Considerada la primera obra de su tipo en el país, el Atlas del turismo alternativo de la península analiza distintas manifestaciones territoriales del turismo social y de la economía y se basa en información obtenida en campo por medio de la aplicación de cuestionario empresarios del sector. A la presentación asistió en representación del gobernador Raulano Zapata Bello, el secretario de Fomento Turístico, Saúl Ancona Salazar. El Atlas del turismo alternativo de la península es el primer trabajo en México que estudia la actividad a escala regional, porque el tema se abordó por medio de estudios de caso, dijo la coordinadora del proyecto, Ana García de Fuentes. Para realizar los trabajos se requirieron de 33 personas, de las cuales 12 fueron autores y 21 colaboradores de 15 instituciones locales, nacionales y extranjeras. La obra consta de 170 páginas, 77 mapas y su publicación estuvo a cargo del Simvestaf Mérida y de la Facultad de Ciencias Aeropológicas de la Guadi. Se editaron mil ejemplares que se pueden comprar en las librerías de la Guadi y del Simvestaf. En su producción se invirtieron 2.9 millones de pesos que aportó el Fondo Mixto Conacyt Gobierno del Estado. También participó la Universidad Tecnológica Metropolitana.